No voy a llegar hasta un minuto. ¿Quieres comer? ¿Quieres comer? Si no la da, pues no la agarro Hace apenas... Estamos viendo las pichas fotos Estábamos ahí Todos estábamos ahí chupando con la chela Ya estábamos ahí Y ya hacen las balas ¡Ya tengo miedo! ¡Ya tengo miedo! ¡Muchísimamente gana! ¡Muchísima! 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 Gracias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!